¿Quién más que él para decir eso? Él lo ve de afuera y sabe bien de lo que habla. Nosotros seguiremos trabajando. Por allí hemos venido teniendo dos entrenamientos fuertes de físico, que es lo que creo que nos está costando un poco en los partidos. Pero bueno, seguiremos trabajando y como dice él, hay que dar ese paso para que no sea después tarde y podamos seguir en esta hacienda de victorias. Ahora está saliendo figura el portero y eso no puede ser. Tenemos que enfocarnos en corregir los errores que hemos cometido. No me he enfrentado a este equipo allá, nunca he ido al campo de ellos, pero bueno, según lo que he escuchado es un campo complicado y hay que salir con las pilas bien puestas. Bueno, muy bien, de verdad, contento de poder aportar al equipo y contento de estar contando para el míster que es lo importante y bueno, seguir así.